La pandemia en un mágico pueblo indígena Dos doctores voluntarios llegaron una linda tarde con su hija Guernica a un mágico pueblo indígena donde no había hospital. Al otro día, muy temprano, comenzaron a vacunar a los bebesitos para defenderlos del sarampión. El problema era que a la aldea llegaban turistas de coronavirus infectados y por el jefe responsable debían ser expulsados. A los pocos días, el jefe indio se había agravado y los médicos voluntarios, sin el equipo necesario, no lograron salvarlo. La aldea entera desconsolada quedó.